Lo dijimos en más de una oportunidad, lo aclaró la Ministra Bullrich, lo aclaró la Ministra de Capital Humano y lo he aclarado yo en innumerables oportunidades desde que participo en esta conferencia. Va a haber consecuencias, va a haber consecuencias, por supuesto que estamos en el proceso de identificación de quienes incumplieron la ley y se procederá a, sobre ellos, hacer recaer el peso de la ley y en caso de que sean beneficiarios de planes sociales, a quitárselos tal como se ha prometido. Además, ayer el operativo tuvo un costo, por supuesto, importante y este costo, cuando se termine de cuantificar en las próximas horas, va a ser, se le va a pasar la factura a cada una de las organizaciones que participaron, quienes se deberán hacer cargo del costo que a todos los argentinos nos salió ayer, efectivamente, lograr que el país esté en paz y con las vías de circulación liberadas para que todos podamos transitar libremente y en paz.